Y nos vamos a esto que será la aparición de las parejas 7 y 8. La pareja 7 es Emilio Charles y Javier el Monarca Cruz, el excelente luchador mexicano. Y aquí tenemos a Fuerza Guerrera y el Huracán Ramírez. Son relevos increíbles porque aquí el rudo es Emilio Charles. De esos luchadores que le salen a las 12 de la noche y usted se echa a correr, este huracán Ramírez es el luchador limpio. A una caída sin límite de tiempo. En esa esquina, Fuerza Guerrera y Huracán Ramírez. En la esquina opuesta, Emilio Charles y Javier Cruz. Bueno, bien, en Tokio, en Sendai, diario tiene que luchar. Contra elementos de más de 100 kilogramos. Y está en la toma de atrás. Vean cómo la pierna derecha la está clavando. Y va a ser lo que se llama un candado volado. Cuántas y cuántas crónicas nos hemos escuchado sobre el padre de Emilio Charles. De Efraín Cadena, el popular clavel muy conocido del Marqués de Querétaro. Don Pedro el Mago se obtiene, Efraín Cadena. En los tiempos de la lucha libre. Y están pidiéndole más acción. Fuerza Guerrera. Y vean cómo está trabajando. Está trabajando de esta forma. Y el tigre hispano le está contando. Le está contando Javier el Monarca Cruz. Están dialogando el tigre hispano. Le está indicando. Y aquí tenemos al luchador de la semana. Que viene para enfrentarse al huracán Ramírez. Mientras que está castigando a la pierna derecha huracán. Está castigando. Mientras tanto, Emilio Charles se quiere meter. Recuerde usted que son relevos increíbles. A las alturas. Ahí le está aplicando el cruz. El huracán Ramírez poseedor de una rancia tradición. Ya no recuerda a Daniel Garza. Un excelente García. Daniel García. Un hombre que por muchos años. Hiciera grandes películas. Y en esas películas. Grandes luchadores mexicanos. Aquí tenemos al continuador de una gran tradición. Como el tigre enmascarado allá en Japón. Que es propiedad de una importante cadena. De televisión. Aquí tienen al continuador. Como dice el marqués de Querétaro. Pedro el Mago Septién. Pasan los ídolos. Continúan las tradiciones. Y las leyendas se hacen. Aquí vean este bellísimo lance. Javier el Monarca Cruz de Guadalajara, Jalisco. Y le está diciendo ahora que se mete Emilio Charles. Pero están distanciados. Vean qué ojos le echan. Emilio Charles no quiere saber nada. Dice, esa es la esquina de los rubros. Se tiene que irte para allá. Dijo mejor que él se venga para acá. Mientras que aquí, Fuerza Guerrera. El actual campeón mundial de los pesos, Walter. Estos son luchadores. Uno rudo, uno técnico. Y recuerde usted que esta es una fecha histórica. Porque Juan Herrera ha implantado con Antonio Peña. Con Antonio Peña y con Pepe Piano. Los relevos increíbles. Fuerza Guerrera y Javier el Monarca Cruz. Queda lastimado de la rodilla izquierda. Fuerza Guerrera. Ahora vamos con el rudísimo. Vaya tacle que le ha aplicado al huracán. Pasándolo de lado. Aún se recuerdan esas luchas de Emilio Charles y Javier Llanes, el vivelo. Que fueron extraordinarias. Aquí proyecta y vaya. Vaya confrontación con el poste. La lucha subiendo de tono. Les recordamos que Javier el Monarca Cruz. Es la pareja número 7 con Emilio Charles. Y Fuerza Guerrera y el hijo del huracán es la pareja 8. Aquí va a salir quien se va a enfrentar a Pierrot y a Lisma. Esta lucha, vean, Reguilete quebradora o Estrella y Quebradora. Extraordinario. Y le están pidiendo otra, otra, otra. Y vuelve a aplicarle Reguilete quebradora. Y le dice, ¿cómo que no? Dice, ya no. Y la gente, la gente está metido con Emilio Charles. Y si no se quita el tigre hispano, le tiran la charola de la paella. Con aceite de oliva. Se tuvo que quitar los camarones por un lado. El azafrón por el otro. Pero es que esto ya está tomando características de una gran rivalidad. Creo que en todo esto, ¿no? Le levantaron la mano al luchador, quien ganó. Ganaron Emilio Charles y Javier, el Monarca Cruz. Es la pareja número 7 que se va a enfrentar a Lismar. Ya tenemos cuatro parejas. El Ángel Azteca y el Dandy. Aquí, Pesia, Salvaje y Mogur. Pierrot y Lismar. Emilio Charles y Javier, el Monarca Cruz. Nos vamos a lo que será la repetición. Aquí está planchando Emilio Charles con esto que fue. El toque que desencadenó la furia de Fuerza Guerrera. Esta es una imagen extraordinaria. Por eso, Javier es el luchador de la semana. ¡Qué descenso! ¡Qué precisión! La plancha. Esto es para que usted se deleite. El reguilete quebradora. Y él dijo, no más. Como Roberto Durán con Sugar Ray Leona. Y de las alturas le decían más. Y ahí podemos ver a grandes personalidades. Que están presentes el día de hoy. En la lucha libre. Jovencitos que quieren y aman a sus ídolos de la lucha libre. Y les recordamos que Televisa tiene la mejor lucha libre del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!